La policía en el Valle adelanta las investigaciones, el cual permita establecer el paradero de los presuntos responsables del crimen de una pareja de jóvenes en Caicedonia. Una pareja de jóvenes fue asesinada en la tarde del sábado anterior en el municipio de Caicedonia. El hecho, según las autoridades, se presentó cerca a la finca a la travesía de dicho municipio. Las víctimas fueron identificadas como Tania Valentina Castaño y John Alejandro Carmona Patiño, de 18 y 20 años, respectivamente. Las autoridades dieron inicio a las investigaciones que los lleven a concluir el porqué de los hechos ocurridos, toda vez que las víctimas no habían manifestado problema alguno.